La Feria del Libro no se rinde y festeja en esta edición con sus visitantes y lectores. Un programa para mantenerla viva, recordar sus mejores momentos y charlar con los autores. Conducen Cristina Mucci y Osvaldo Quiroga, sábado 16 de mayo a las 13.30 por la TV Pública. Un programa para mantenerla viva, recordar sus mejores momentos y charlar con los autores.